hola chicas bienvenidas a mi canal nuevamente y como ya es un poquito de costumbre aquí les traigo los colores que más me han pedido esta semana el primer color que lo usé como tres veces esta semana me lo pidieron un poquito como tres cuatro veces es este rosa viejo de la marca opi se llama just la nine around es un dip lo que hice y el color regular es el que usé para los pies y este color aunque ya es un color que salió hace tiempo pues la verdad en lo que va de año lo he puesto bastante pero sin duda el primer lugar se lo están llevando los morados oscuros con tonos grises y esta combinación me encantó son dos colores de la marca opi este se llama nice set of pipes que es como un lila oscuro me encanta este color y el otro se llama leonardo's model color de la marca opi también pero es como un gris morado con unos toques unos brillos glider morado que me encantó esta combinación la verdad nunca los había usado juntos pero me encantó el segundo el otro color que les traigo es un moradito de la marca opi se llama i am what i amatist hice el dip también y el regular los separa los pies pues este color es un color bastante juvenil y se puede usar en cualquier época del año es un color bien alegre bien fresco y como les dije que los grises se han puesto de moda en este enero pues este gris la verdad que se usa bastante se llama less is north de la marca opi use el dip para las manos y el regular para los pies y este color desde diciembre se lo están poniendo noviembre se lo están poniendo bastante es un color bien como para invierno y bueno pues terminamos con este color que se llama rose bonbon de la marca quiara sky aquí hice un gel con un acento en foil dorado porque esta combinación de nude rosado con gold me encanta me gusta como se ven estos dos tonos y también lo hice en un dip que sabemos todos que el dip es mucho mejor para la uña que el gel esta marca quiara sky a mi me encanta queda bien fuerte y bien bonita y además tiene mucha variedad de colores también bueno chicas pues espero que les haya gustado este video que les haya gustado alguno de estos colores y recuerden suscribirse a mi página si no lo han hecho denle like si les gustó el video comparta y síganme también en instagram muchos besitos y cuídense